La necesidad de entender la intimidad de las relaciones interpersonales, los conflictos y los procesos de convivencia de los jóvenes en las aulas escolares ha llevado a un grupo de expertos a realizar una investigación sobre relaciones de convivencia escolar en la construcción de una cultura de paz. Para hablar de este tema, de su trabajo y dinámica, de sus resultados, nos acompaña la profesora e investigadora Constanza Ovalle del Departamento de Bioética de la Universidad del Bosque. Constanza, bienvenida, buena mañana. Lo mismo para ti. Constanza, ¿en qué consistió la investigación que ustedes adelantaron y por qué decidieron adelantarla? Bueno, en realidad nosotros estamos en el proceso de la investigación, estamos en la primera fase. Y lo que hemos hecho es construir junto con los jóvenes e interpretar con ellos qué es lo que está pasando con sus relaciones de convivencia dentro de la obra. Las relaciones afectivas han ido cambiando y evolucionando con la modernidad. Antes un pequeño llegaba del colegio llorando porque lo trataron mal, pero ya se desahoga mucho es a través de las redes sociales. ¿Cómo identificar esos cambios y el afecto que está teniendo al interior de las familias? Mira, Claudia, le has pegado a la diana, porque en realidad cuando nosotros iniciamos con la investigación, creíamos que eran más cuestiones, digamos, que no tenían que ver con las emociones, que tenían que ver más con principios o que tenían que ver más con otro tipo de asuntos que eran los que estaban involucradas en esas relaciones íntimas entre los jóvenes. Una vez iniciamos la investigación, en la primera parte, digamos, hicimos unas encuestas, unas entrevistas, pero nos dimos cuenta que no, que teníamos que usar una metodología donde pudiéramos llegar a ellos. Y en esa metodología, que son juegos teatrales, narrativas, testimoniales, encontramos eso que necesitábamos saber, las emociones. Inicialmente en las encuestas nos contestaban cosas políticamente correctas, pero a través de los juegos teatrales ellos se fueron involucrando y nos fueron narrando qué es lo que pasa en las aulas y, por supuesto, en su contexto más cercano, familiar y social que está influyendo en esas relaciones interpersonales. Hoy hablamos del bullying, podemos decir que es una palabra de moda, pero que también tiene un espectro muy amplio. ¿Cuáles son esas afectaciones a nivel sensitivo que tienen los jóvenes? Sí, en realidad yo pienso que el tema de relaciones de convivencia se ha centrado mucho en el bullying y lo entiendo, entiendo perfectamente porque genera unas huellas en los jóvenes que son inmensas, pero las relaciones y, digamos, procesos de violencia van mucho más allá que el bullying. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que lo que tenemos que empezar a trabajar es introducirnos en esa intimidad de esas relaciones de los jóvenes y mirar hacia adelante cómo podemos los adultos poder interferir o poder aportar en ello. ¿Qué han encontrado hasta ahora? ¿Qué les afecta a los jóvenes de hoy? ¿Y de qué grados estamos hablando? Estamos hablando de grados de noveno y décimo son adolescentes y sí, en realidad el ciberbullying es una de las prácticas más frecuentes. Digamos que sería lo principal. Y lo otro que podría yo decir en este momento es que las emociones están jugando allí. Nosotros cuando hicimos la investigación y planteamos el problema de la investigación, empezamos a decir si hay una estructura ética que está seguramente impidiendo que las relaciones sean adecuadas y buscamos, digamos, una teoría que es la teoría de un filósofo argentino, Ricardo Maliandi, donde comprende, digamos, esas dinámicas desde los conflictos. O sea, el enfoque nuestro es desde la conflictividad y lo que nos ha mostrado son cosas maravillosas. O sea, en realidad podemos lograr interpretar esas relaciones de convivencia a través de teorías como esta del enfoque de la conflictividad. Me decías que están en la primera etapa. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué se trata de hacer el diagnóstico, de establecer el diagnóstico? ¿Qué viene después? Sí, mira, nosotros lo que queremos tenemos... Inicialmente estamos ubicados en dos colegios, dos tipos de colegios. Un colegio del sector público, otro colegio del sector privado. Y la idea es a través de ellos ir construyendo junto con los jóvenes, ir construyendo las herramientas, los instrumentos que le pueden servir a los colegios más adelante para identificar los conflictos y poder intervenir en ellos. Claro, la bioética es la que nosotros consideramos puede permitir minimizar esa conflictividad entre los jóvenes. Constanza, profesora de bioética de la Universidad del Bosque, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. A ti muchas gracias. Gracias.